¡Suscríbete al canal! Bien, bien, aquí siguiendo la saga de acontecimientos, también anoche nos enteramos que parece que Luisito Majul hacía su programa asistido por todo un equipo de espías, ¿no es cierto? Y una de las víctimas fueron justamente ustedes, los Moyano, Pablo. Bueno, sí, la verdad que no solamente el daño económico que provocaron esos cuatro neoliberalismos, ¿no?, empobreciendo al país, endeudándolos, sino también la obsesión que tenía el espía Macri con los opositores. Bueno, Luis lo ha padecido, nosotros tuvimos a punto también de ser detenidos, la persecución a Cristina, bueno, a cuantos compañeros militantes que nosotros rechazábamos esa política económica. Y bueno, creo que lo que nos demostró el juez el otro día después de seis horas de audiencia es vergonzoso, mochornoso, ¿no? Todo el aparato de espías y estatal que tenía montado el gobierno para perseguir o acallar aquellas voces que decíamos, como no a la reforma laboral, no a la reforma previsional, y se había montado todo este aparato del Estado. Lo que escuchamos y lo que vimos durante esas seis horas es lamentable, ¿no? Cómo el gobierno, en vez de dedicarse a darle soluciones a los que más necesitan, a los trabajadores, a los jubilados, gastan millones de pesos para armar todas estas causas, ¿no? Nosotros fuimos uno de los que más perseguidos, fuimos con la famosa Casa Independiente, con la multa de más de mil millones de pesos al gremio por llevar adelante medidas de fuerza, y haber visto el programa anoche, creo que se ha convertido en el haz de raíz el periodista Luis Majur, ¿no? Así es como decía, porque los vecinos, porque el pueblo me acompaña, era todo un circo donde la AFI armaba los programas. Así es. ¿Vos qué crees que va a pasar con las distintas causas, no? Una es la del juez Villena, también hay otras causas, por las cuales está detenido, por ejemplo, este siniestro personaje, Alan Ruiz. ¿Se va a poder avanzar o finalmente, como ocurrió, va a haber un manto impugnado sobre los poderosos? Yo creo que toda la presión que va a recibir y está recibiendo el juez Villena, juez que ha tenido el coraje de seguir en esta causa, de investigarla hasta lo último, ojalá tengan la fortaleza resistida, vos fijate ya, Clarín, la Nación, los grupos judiciales, todavía corresponden a Macri, o colegas de ustedes que están constantemente o tapando esta causa, o tratando de minimizarla. Ojalá, ojalá que se llegue hasta el final, y que lo pague, que paguen los responsables, como este delincuente de Alan Ruiz que está detenido, y todos, todos los ideólogos también, por lo menos, que marchen a tribunales, desde el presidente, el ex-presidente Fía, hasta la Patricia Burri, que era el brazo ejecutor, y todos estos personajes de distintos medios de comunicación, que eran los que llevaban adelante las supuestas investigaciones, y eran nada más y nada menos que leer las carpetas que le mandaban armadas desde el AFI. Ojalá, ojalá que desfilen por tribunales, y los que la tengan que pagar, la paguen. Pablo, ¿cómo estás acá, Felipe Ficina? Buen día. También vemos que no solo espiaban, digamos, a través de los celulares, sino que se infiltraban, se infiltraban en las marchas, en el club, era completito el asunto. No, no, tenían un combo importante, ¿no? Yo creo que se juntarían desde el Ministerio de Seguridad al mando de la señora Burri, y ahí diagramaban a quién perseguir y en qué se juntaban. Lo que nos mostraba el juez el otro día, bueno, la famosa marcha del 21F, cuando todo el arco opositor marchaba a la 9 de julio, bueno, los días previos y posteriores se resultaron en las reuniones. Bueno, es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Yo creo que lo que estamos expuestos a pelear contra estos tipos, bueno, uno siempre está expuesto a ser escuchado o ser perseguido, pero ahí a meterse con las familias, y no ver el daño que le han hecho, en este caso, a la institución independiente, a la institución de camioneros, ¿no? con horas y horas de programa de televisión, bueno, inventando, inventando causas que nunca se llegaban al final, porque eran todos verdes, eran todos armados. Pero bueno, uno, yo soy cristiano, y yo sabía que a la larga Dios iba a sacar toda la luz, y ojalá, te vuelva a retirar, después de ver el programa anoche, se ha convertido en el apre del periodismo argentino, ¿no? Ahora vos fíjate una cosa, Pablo, el otro día fue muy atacado Luis, porque en un Twitter pidió que a Macri lo fusilen en la Plaza de Mayo, y la verdad que uno lo que dice es, ¿qué querés que hagan, tipo como Luis, o como otros compañeros, que además de presos políticos, los escuchaban, los espiaban en la cárcel, les metían micrófono, les hacían la vida. Bueno, yo, nosotros tuvimos puntos también, donde ya no habían preparado la celda todo cableado, por supuesto, el resentimiento no te lo olvidas más, el verdurero, porque lo que más bronca te da, lo que más asco te da cuando escuchás las conversaciones entre ellos, ¿no? Nosotros, Luis y nosotros, cientos de compañeros estando en la calle, y cómo ellos se burlaban, de forma canchera, de las marchas, de los reclamos, eso te da más bronca, porque los tipos, estábamos defendiendo a los trabajadores, a los judíos, y ellos se burlaban, viste, con mensajes, todos respondiéndole al número uno y a las burles. Pero bueno, ojalá que la paguen y que se escudigan en la cárcel por el labio que la han hecho, no solamente a los argentinos, sino en particular a cuantos compañeros que justamente han sido detenidos, hemos sido verdurriados, y muchos casos todavía siguen detenidos. La última, Pablo, y agradeciendo estos minutos que nos has brindado, ¿cómo ves la situación actual, sobre todo con todo lo que ha significado la pandemia, donde nosotros decimos que hasta ahora los laburantes somos los que más hemos puesto, ¿no? 25% de descuento en los salarios para los suspendidos, paritarias paradas, aguinaldo, los ricos... Lamentablemente, bueno, un sector del sindicalismo ha aceptado la rebaja, el pago en cuotas, nuestra organización, no le hemos aceptado ni la rebaja del salario, ni el pago en cuotas del salario, sabemos que hay muchísimas actividades que están padeciendo económicamente, muchísimo, ¿no? Pero creo que la política que está llevando al gobierno de, primero, cuidar la salud, creo que es lo más importante, ¿no? Y después, bueno, con las políticas que está llevando, como estropear o hacerse cargo de la empresa Vicentín, seguir peleando para que la deuda externa no sea como la que el Fondo Monetario, los grandes buitres que se han robado millones y millones de dólares de nuestro país es defendiendo el patrimonio nacional. Y bueno, hay un plan de desgaste de la derecha recalcitrante, que todavía está agazapada, ¿no? De Clarín, La Nación, El Pro, estos personajes siniestros que tanto daño le han hecho al pueblo, con marchas, con cacerolazos, es un plan de desgaste para llegar bien posicionado para los menos de Tíbulo. Para mí es una locura pensar que alguien esté pensando en la selección el año que viene. Pero la derecha sigue queriendo desgastar el gobierno, pero estamos nosotros, ¿no? Millones de trabajadores argentinos que seguimos vacando este proyecto y estamos dispuestos a defenderlo en la calle el día que sea necesario. Bien, Pablo Moyano, gracias, ¿eh? Por participar del programa de Luis de Lía en Radio Rebelde. Muchas gracias. Vale, salud y bueno, salud y un abrazo a Luis.